Buenas noches, somos los Cuatro Alíno, un placer estar en esta hermosa fiesta. Gracias por habernos invitado. La canción que viene se llama Te Sorprendiste. Te Sorprendiste Te Sorprendiste Ya no te sierra ni lo que se raya. Ayer no te conozco ni que puedo detener. Dentro me dicen tantas cosas por hacer. Te Sorprendiste. Es que no sé que cae la cara. Estás mejor que yo. De un minuto puedes olvidarla. De un segundo puedo estar con vos. Al final no somos tan distinto. No sé de qué lado estás. Si lo sumo, lo divido. Si te doy mi bendición. Ya no te sierra ni lo que se raya. Ayer no te conozco ni que puedo detener. Me prometiste tantas cosas por hacer. Te sorprendiste. Me sorprendiste. ¡Ainni no te conozco ni que puedes dar. ¡Ah! Ya no te cierra y lo que cerraba Ya no te conozco y te puedo detener Me prometiste tantas cosas por hacer Te sorprendiste Ya no te cierra y lo que cerraba Ya no te conozco y te puedo detener Me prometiste tantas cosas por hacer Te sorprendiste Muchas gracias Hermosa vista que tenemos desde acá, muchísimas gracias Estamos felices Vamos a seguir tocando un poquito más de rock and roll Vamos a seguir tocando un poquito más de rock and roll Yo tenía todos tus pecados, yo tenía el corazón adormecido Tu casa y siempre el paladar anestesiado En el momento que dejaste tu trabajo Me cortizaste de la cintura para abajo Yo tenía la risa que provoca tu sonrisa Pero la vida no es un plástico dorado Y el que tenga un amor Que lo cuide y que mantenga la ilusión Porque la vida es un baile de ilusiones Y el que no ganas a muerto Y el que no ganas a muerto El que tenga un amor Que lo cuide y que mantenga la ilusión Porque la vida es un sueño Y los sueños, sueños son Claro que sí, un saque A mis espaldas, mis amigos se reían Aposaban hasta cuando durarían Yo sabía que venía No es buena, considera que el amor se ve distinto Desde afuera tiene el fondo que quería Y te adoraba Y por eso dormida la perdonaba Y desaparecía Sin decir nada Aparecía el otro día Totalmente colocada Y el que tenga un amor Que lo cuide Y que mantenga la ilusión Porque la vida es un baile de ilusiones Y el que no baila está muerto Y el que tenga un amor Que lo cuide Y que mantenga la ilusión Porque la vida es un sueño Y los sueños, sueños son Porque la vida es un sueño Y que no baila está muerto Y la vida es un sueño Que la vida es un sueño Y que no baila está muerto Que por amor, que lo cuide y que mantenga la ilusión Porque la vida es un baile de ilusión Que no baila hasta muerto Que por amor, que lo cuide y que mantenga la ilusión Porque la vida es un sueño y los sueños son ilusión Claro que sí corazón Porque la vida es un sueño Y los sueños, sueños son pa, 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 pa Porque la vida es un sueño Y los sueños, sueños son Muchísimas gracias Gracias por esos aplausos, qué felicidad, muchísimas gracias Esta canción que viene es el corte de nuestro tercer disco Un disco que salió en el 2015 Es una hermosa canción que nos llevó a un montón de lugares Hoy nos trae acá, a Santa María de Purilla Este hermoso festival de la avicultura Estamos más que felices de compartirlo con ustedes Con este hermoso público y este hermoso marco de gente querida Gracias de corazón La canción se llama Cuenta Regresiva Y suena de esta forma Es tarde, muy tarde Con este barranco Ah, claro que sí No suena Parantes ¿Qué carajo va a comer en la noche? Mi casa Tu casa Hay que parar Mi vida Tu vida Lo mismo hará Ya empezó la Cuenta Regresiva Y no la pan y tu reloj Ya empezó la Cuenta Regresiva En poco tiempo Se hizo canción Me acerco Y me alejo Te miedo a dar Y respiro Te miro Y voy por más Yo Me apretó Me quejo Luego empezar Tu miedo al Remedio Te va a matar Ya empezó la Cuenta Regresiva Y no la pan y tu reloj Y no la pan y tu reloj Ya empezó la Cuenta Regresiva Y no la pan y tu reloj Ya empezó la Cuenta Regresiva Y no la pan y tu reloj Ya empezó la Cuenta Regresiva Y no la pan y tu reloj Ya empezó la Cuenta Regresiva Y no la pan y tu reloj Y no la pan y tu reloj Ya empezó la Cuenta Regresiva Y no la pan y tu reloj No, 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 no Ya empezó la Cuenta Regresiva Y no la pan y tu reloj Y no la pan y tu reloj ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo que se ve de acá, eh! ¿Vos lo decís? Vamos a una del primer disco. Esta canción que vamos a tocar ahora la queremos mucho. Es nuestra primera canción que nos llevó a tocar en un cojín rock, así que estamos siempre felices de tocarla. Se llama Vivo de Noche. Éramos abiertos. Adolescentes, eso sigue ocurriendo. No maduró ninguno. Pero bueno, la canción sigue. Vivo de Noche. ¡Gracias! ¡Gracias! Vivo de Noche. Duermo de Día. En mi cabeza solo rocanrol. El horario. Así es mi vida. Pero mañana voy a estar con vos. Vivo de Noche. 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 En mi cabeza solo rocanrol. El horario. Así es mi vida. Pero mañana voy a estar con vos. Vivo de Noche. Vivo de Noche. En mi cabeza solo rocanrol. El horario. Así es mi vida. Pero mañana voy a estar con vos. Vivo de Noche. 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 Chau, chau. 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 Después brindaremos eso, ya lo vemos. Siempre sucede, ¿no? ¿Por qué no va a suceder hoy domingo? Mañana tenés que levantarte temprano. Listo. Estamos bien, entonces. La canción se nada más sube. Véngale. Es tan fácil darse cuenta, no me digas que es muy tarde, no me digas que es muy tarde, no me digas así. Ven conmigo, ven conmigo, no me digas que es muy tarde, no me digas que es muy tarde, no me digas así, no, no. Ven conmigo, ven conmigo. Ven conmigo, ven conmigo, no me digas que es muy tarde, no me digas que es muy tarde, no me digas que es muy tarde. Todo va girando siempre en esta habitación. Mi cuerpo ya está temprano. Mi cuerpo ya está temprano. Mi cuerpo ya está temblando, pierdo la respiración, no me digas que es muy tarde, no me digas que es muy tarde, no me digas un ratito más. Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo y subí, subí, subí. Sue, sube, sube, sube que sentamos el calor. Sue, sue, sube, sube que nos volamos por favor. Sue, sue, sube, sube, sube que sentamos el calor. Sube, sube, sube Que nos vamos a encontrar Sube, sube, sube Sube, que sentamos el calor Sube, sube, sube Que nos vamos, por favor Sube, sube, sube Sube, que sentamos el calor Sube, sube, sube Sube, que nos vamos, por favor Sube, sube 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 ¡Qué bueno! ¡Woohoo! Bueno, nos encontramos el domingo 9 en el Cojín Rock. Felices de estar acá en Santa María de Pulis de esta noche con ustedes. Somos los cuatro al hilo. Esta es la última canción que vamos a hacer hoy. Hemos disfrutado muchísimo. Gracias a todo este público hermoso. Quiero pedir un aplauso para ustedes que son hermosamente geniales. Con un público así, ¿qué más da, viejo? Baila un rock and roll. Nos vemos. Muchas gracias. A disfrutar. Esto es así. Siempre hace el fin. Esto nació. Ya se quedó. Esto va a andar. Y va a rodar. Hay sensación. Hay corazón. Hay que ir al mar. Hay que saltar. Hay que buscar donde parar. Si el conterrín vuelve a subir. Suelta por espar. Para vos. Y va a andar. Si el conterrín vuelve a ir. Si el conterrín vuelve a subir. Baila, baila. Baila de un rock and roll. Baila, baila. S incapaz. Hasta salir del sol. Baila, baila. El fuego ya se encendió, ya baila El llano seducionó, baila Esto va bien, conocí de él No me llames, no lo entiendes Aparció un locador, se te escapó El ritmo nuevo llegó, ella baila para vos Y tu mirada cambió Se largó el rock and roll, tu pulso se aceleró Todo va a ser, todo va a ser para vos Baila, baila, baila mi rock and roll Baila, baila, hasta salir en sol Baila, baila, baila Pero ya se encendió, baila, baila El llano seducionó, baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Y vuelve a ver, me regalan unas palmas Palmas arriba, saca María del publicidad Que los quiero ver en el fondo A ver, se ve bien Arriba esas palmas, Santa María querida Pero qué lindo, muchísimas gracias Somos los cuatro anilos felices de haber participado De este hermoso festival de la agricultura Muchísimas gracias por habernos invitado Gracias a todos, queridos, gracias a todos Lo que hicieron posible que estos cinco secuaces del rock and roll Estén parados arriba de este Hermoso escenario, guitarra y coros Un aplauso Y si Salvanito Ponce Nuestra otra guitarra, mi querido enemigo íntimo Guitarra y voz en Santiago Sencín, papá, el único ingeniero que tiene Con el debido respeto que se merece El gran magisterio de las cuatro cuerdas Su DNI Comienza con un solo número Tiene un montón de años Pero eso no es, lo importante no es otra cosa Lo importante es que toca bárbaro Nuestra base está conformada por dos hermanos En el bajo, fuerte ese aplauso Andrés Carnero El hermano menor El señor Mario Guillermo Carnero En la batería Esto hacemos los cuatro al hilo Muchísimas gracias Hace 17 años que estamos Arriba de los escenarios Y nos toca, por suerte Compartir cosas como esta Muchísimas gracias de corazón Gracias Santa María de Punilla Y les habla Franco Se despide de todos ustedes La noche continúa Hay un montón de rock and roll Para divertirse, papá A darle nomás que viene Baila, baila, baila Baila mi rock and roll Baila, baila Hasta salir el sol Baila, baila El juego ya se encendió Baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila Gracias por ver el video.